Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo agregar un formato condicional a una celda del tipo de que si es mayor de cierto número se pinte de un color. Bien, esto es muy sencillo. Lo que haremos primero de todo será seleccionar todas las celdas que queramos que se pinten de X color si son mayores a cierto número. En este caso yo voy a seleccionar estas dos celdas. Ahora nos iremos al menú de inicio y cuando ya estemos dentro buscaremos este apartado de aquí donde pone formato condicional. Pulsaremos encima y nos iremos a la primera opción que hay, reglas para resaltar las celdas. Nos iremos a la primera opción, es mayor que, y ahora aquí escribiremos el número que queramos. Por ejemplo, si es mayor que 50 se va a pintar de este rojo. Le damos a aceptar y como veis el 90 al ser mayor que 50 se ha pintado de rojo. Mientras que el 30 al ser menor de 50 ha permanecido normal. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.